Hello peña, ¿qué tal estáis? Aquí vuestra Maritere, Summer Style, Summer Edition. Como veis ya el pelito me va creciendo, el objetivo es conseguir un melenón del 15. Va a pasar mucho tiempo, creo que en un año y medio ya podremos tener ahí una forma, Never seen before, porque los que me seguís aquí desde hace tiempo sabréis que yo con el pelo ya tengo la mano larguísima. Pero por fin me estoy portando bien, pasé del bob aquí por la mandíbula a tenerlo ya. Por aquí por el pechito y vamos por buen camino. El otro día me he ido a dar un colorcito que sea un acorde pues a mi color natural y empezar ahí a dejar a lo asal bajado, sin mesura, que llegue a donde llegue. ¿Lo conseguiremos? Vamos a ver. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este videíto que nunca hemos tenido en el canal. Hemos tenido cosillas parecidas, pero nunca concretamente ir al pan, ir a decir cuáles son las fuentes de inspiración de Maritere y a qué sitios podéis acudir para de verdad, de forma genuina, inspiraros y que no se os atasque la movida. Y como yo, últimamente estoy con un pensamiento totalmente enfocado en que todo lo que me rodee, todo lo que haga en lo posible sean cosas que me inspiren. Puesto que mi trabajo es creativo, tengo que crear vídeos, tengo que hacer tattoos, diseños, dibujar... Y todo ello me obliga a estar en una motivación prácticamente continua. Lógicamente esto es imposible de conseguir. Tú no puedes estar siempre aquí en la cresta de la ola. Pero si sigues los tips adecuados, puedes conseguir que esa rutina esté tan interiorizada que ya ni te cueste. Entonces, una serie de cosillas muy sencillas de hacer para toda la familia, no hay que gastar dinero. Maritere hoy os va a explicar el secreto, la caja de Pandora, el santo grial, el anillo único, para inspiraros en vez de frustraros con vuestro propio estilo y, en consecuencia, vuestras aspiraciones estéticas y todo lo que os motiva en este sentido. Bueno, chicos, y también una cosa importante antes ya de arrancar con el vídeo. Suscribíos al canal, que llevo ya dos vídeos sin decirlo. Suscribir sus, que queda muy poquito para llegar a los 300.000 suscriptores. Es gratis, también tenéis que activar las notificaciones del teléfono. Y también, amigos y amigas, estoy en TikTok. Por fin, Maritere, bueno, yo ya en TikTok llevo mucho tiempo, empecé a hacer cosas, luego paré, pero quiero retomarlo con fuerza, aprovechando la coyuntura de que estoy trabajando también para el Psicoterapia and Trauma Institute de Sevilla para divulgar sobre psicología y neurociencias. Así que todo esto os lo dejo en la cajita para que followéis a diestro y sinestro. Mirad, ¿qué ocurre en nuestro día a día? Nos podemos sentir vacíos a la hora de llegar a nuestra casa, llegamos del trabajo, digamos, de nuestra vida, nuestra faceta, más NPC. Entre comillas, porque el que pueda trabajar de lo que le apasiona, oye, ole tú. Pero en general, la mayoría de la gente tiene un trabajo que le da un dinerillo para vivir en su día a día y luego en ese tiempo extra, pues, se desarrollan en diferentes áreas, hobbies, o hay quien, pues, se pasa las horas muertas viendo TikTok o series en streaming. El tema es que, seguramente, si te mola el contenido de este canal, seas, pues, de un grupo de personas que son apasionadas de muchas cosicas, de aquí y de allá. Y además, te gustan tantas cosas que es que no sabes dónde focalizarte. Y coincides con la mayoría de nosotros en que te apasiona la moda, te apasiona la estética, claro, si no, no estarías aquí. Pero ser apasionado de esto también nos lleva a tener una frustración constante y sentir que nunca llegamos realmente a transmitir nuestro estilo propio. Vemos redes sociales, vemos fotografías que nos inspiran mucho, pero no sabemos cómo hacerlo nosotros. Nosotros no sabemos realmente cómo ir definiendo toda nuestra biblioteca de inspiración. Todo lo que, al final, va a acabar influyendo en nuestra forma de vestir, nuestra forma de expresarnos estéticamente, por ejemplo, con piercings, con tatuajes. O sea, yo creo que todo esto es un pack. La música que escuchas, los garitos que frecuentas, los conciertos a los que vas, las experiencias que vives, yo creo que está todo esto muy, muy unido. Y muchas veces nos puede dar la sensación de que vamos como un barco a la deriva, de que no acabamos de definir todas estas cosas y sentimos que estamos vacíos y que no nos conocemos a nosotros mismos o que no somos capaces de transmitir realmente. Pues esto es difícil de hablar con el psicólogo y la psicóloga. Entonces, por supuesto, si son cosas que os atormentan ya a nivel profundo, por supuesto os animo a asistir a que un profesional os dé su ayuda. Pero yo aquí desde mi modesta posición, siendo una persona que es un mortadelo total, o sea, es que un día estoy aquí, mañana estoy allá, pero es cierto que en los últimos años he conseguido ya estar en un lugar donde estoy cómoda, donde me siento bien. Tengo mis bajones, ¿eh? Por supuesto, no vamos a cantar victoria, pero siento que realmente voy a por el estilo que me mola. Cuando me pongo cosas siento realmente que estoy dando como en la tecla. Mirad, os voy a poner un ejemplo práctico. El otro día me hice una sesión de fotos con Ángel Bernal, el año pasado también me hice una, y tuve que meter en la maleta, en tiempo récord, pues todos los looks que quería fotografiar ese día. No habíamos planeado nada porque yo no he tenido nada de tiempo, porque estoy de mudanza, en fin. A mí me dar un siroco. Entonces, visualicé en mi mente lo que quería transmitir con esas fotos, visualicé los outfits en mi cabeza y los looks, pero es una cosa tan difícil de transmitir, porque cuando trabajas con un fotógrafo, claro, tú visualizas las cosas en tu cabeza, pero luego transmitirlas es muy difícil, ¿no? O sea, tú realmente visualizas quién quieres ser. Cuando dices, yo quiero ser ese tipo de persona, pero no sabes realmente cómo materializarlo. Bueno, pues metí todo a cholona ahí en la maleta y conseguí, al hacer las fotos, le dije a Ángel, tío, estamos haciendo realmente lo que yo tenía en mi cabeza, sin haber enseñado ninguna foto, sin haber buscado outfits de inspiración. Todo salió de dentro. Y también, a los días, salí por ahí con mis amigos, entonces cogí un look así rápidamente y os lo pongo por aquí. Y me encantó mi decisión. Iba como muy cómoda, muy en mi salsa, en mi piel. Pues llevaba ahí una cosa simétrica, colgajos por todas partes, iba de negro, en fin. O sea, iba como muy, pues muy yo. Además, desde hace unos años, pues tengo como varias cosas que es que son mías propias. Pues mi supermoño, que por cierto ya puedo empezar a hacérmelo, mis accesorios dorados. Y además, muchos y muchas os percatáis de estos detalles. Yo sé que me estáis captando, lo sé. Por eso no desarrollo muchas cosas, porque sé realmente que percibís lo que os estoy transmitiendo. Entonces, ¿a vosotros os pasa que a veces no sabéis cómo transmitir al mundo lo que tenéis dentro? Cómo llegar realmente a ese look especial, ese look que va a transmitir y a definir vuestra personalidad. Y que la gente de fuera lo capte realmente también. ¿Os pasa esto? Decidme en los comentarios. Venga, tomaos un segundito y me ponéis ahí una biblia. Así que os voy a explicar, venga, cómo mantengo yo este flujo de inspiration. By the way, me mudo dentro de poco, casa sin amueblar, la tengo que amueblar. ¿Presupuesto? Bueno, preferiblemente cero euros. Así que vamos a intentar que prácticamente todo sea gratis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, lo voy a intentar documentar y luego aunarlo todo en un vídeo una vez nos hayamos mudado. Y cómo decoremos todo y tal. Me emociona mucho porque realmente nunca he tenido que hacerlo. Y ahora que puedo, me pongo hasta nerviosa de pensar en intentar encontrar todas estas gangas, ¿no? Vamos a ir a rastros benéficos, vamos a ir a todo tipo de sitios para conseguir amueblar la casa. Además, de forma sostenible y circular. O como lo queráis denominar. Así que también decidme en comentarios si tenéis ganas de esto. Tip cero. Esto es esencial. Bien, una de nuestras principales fuentes de inspiración hoy en día, ¿cuáles? Pues las redes sociales. Instagram, TikTok, etc. Entonces, mi primer tip es que las limpiéis. Que hagáis una criba. Una criba sin precedentes. O sea, que os volváis locos. Que cosas realmente que vosotros veáis. Que nos inspiran un pimiento. Que lleváis siguiendo desde hace mucho tiempo. Y que de verdad sentís en vuestro corazón que es que ni os va ni os viene. O que os metéis simplemente por cotillear. O porque... De verdad. En cuanto notéis que hay un atisbo de sensación chunga ahí por dentro. ¡Hala! A limpiar and follow. Que es tan fácil como hacer click. Y sé que esto cuesta. Está ya costando más que nunca. Porque las redes ya forman parte de nosotros. Vamos, de forma irremediable. Y el móvil lo tenemos pegado al culo. ¿Hacer esta criba? ¿A qué nos va a ayudar? A que la lupa y nuestro fit esté también limpio. Sé que el algoritmo muchas veces pues mete algún tipo de cosa por en medio. Que no tiene nada que ver con lo que a ti te gusta. Y en mi cuenta de tatuaje Doctor Charco. Solo sigo cuentas de arte, de tatuaje. Entonces mi lupa solo es de arte y de tatuaje. Y el fit igual. O sea, no hay nada que se salga de esto. Así que si limpiáis vuestras redes. De verdad. Todo rato que paséis en las redes va a ser. Os va a inspirar y os va a servir de mucho. Luego yo ya os diré concretamente qué sitios o qué cuentas sigo yo. Me inspira una barbaridad seguir cuentas de archivos de diseños antiguos. De estas que hacen colas de inspiración. Otra que se llama Gast Fashion. Que también es como de moda vanguardista. Todo lo que se salga un poquito de la norma. Fruits Magazine, en fin. Tokyo Fashion. Tienen un material interesante como Granary. Todas estas de streetwear y tal. Y bueno. Influencers no sigo a tantos. O bloggers así de moda. No sigo a tantos la verdad. Últimamente como que estoy un poco desinflada con este tema. Pero si se os ocurre gente inspiradora. Pues ya sabéis en comentarios podemos crear ahí como todo un universo. Y por cierto. Aquí vamos a anunciar. El sponsor del vídeo de hoy chicos y chicas. Esto no se da nunca. Pero me hace especial. No sé. Ilusión interna. Porque es algo muy acorde al contenido que hacemos. Y además esto es a nivel internacional. Y es la escuela EBAC. Una escuela donde podéis acceder a todo tipo de estudios en torno. Principalmente a diseño de moda. Y antes de contaros un poquito acerca de la escuela. Os digo de antemano que tenéis 55% de descuento en sus cursos. Con el código underground 55. Os lo dejo en la cajita. Por aquí por la pantalla. Ahí tenéis. Echad un ojo porque es que hay ahí de todo y más. La escuela británica de artes creativas y tecnología. Ofrece cursos online de todos los temas. Gaming, moda, diseño. Impartidos por profes expertos en la industria. Están presentes en varios países. Así que bueno. El certificado tiene validez internacional. Chicos son 100% profesionales los cursos. Y bueno pues para toda esa gente que quiera lograr su primer curro. Subir de puesto. Especializarse. Cambiar de carrera. O simplemente oye pues por amor al arte. Por saber más. Cursos la verdad es que son muy flexibles. Podéis avanzar al ritmo que os dé la gana. Tutorías son personalizadas para cada uno. También te guían y te ayudan para enfocar tu futuro laboral. O sea esto también me ha parecido muy interesante. Porque en este mundillo de los cursos online. Hay una cantidad de morralla que alucináis. Así que esto está muy bien. Que os puedan asesorar concretamente. Porque además que este mundillo como es tan competitivo. Y hay tantas cosas pues que uno no sabe ni dónde enfocarse. También os ayudan a trabajar en vuestro porfolio. Y una garantía de empleo para residentes en México. Sobre todo en algunas de sus profesiones. Reclutadores profesionales que te van a ayudar a hacer el currículum. Y te guían por el proceso de reclutamiento. Pues hasta que logres ese curro. ¿Vale? Algunas de las profesiones a las que podéis acceder. Es analista de datos. Diseñador full stack. Full stack python. Stack java. En fin. No solamente diseño de moda. De verdad. Me parece un sponsor guay. Los pocos que me salen. Pues hay muchos que he de cribar. Pero este de verdad me parece muy interesante. Así que os dejo toda la información. En la cajita. Y seguimos con el vídeo. Bueno esto ya como consejo extra. Meteos en vuestro móvil ahora. Y mirad cuánto tiempo pasáis en Instagram. O en otras redes sociales. Entonces entenderéis por qué os digo. Que hagamos criba de redes sociales. Y que no pase de hoy. Hoy os cogéis antes de dormir. Y os tiráis un rato ahí. Unfollow unfollow. Y si seguís a mucha gente. Pues lo hacéis a lo largo de los días. A quitar morralla. Pero bueno. No sabéis cuánto. Y en Pinterest lo mismo. Los corchos que hagáis todo. Que esté enfocado a vuestras pasiones. Entonces luego para conseguir cosas. Acordes a eso. Os metéis en el corcho de inspiración. Y os va a salir abajo. Otra tanda de opciones. Que también se basa en eso. Y al final lo que vais a conseguir. Es que todo lo que rodee a vuestras redes sociales. Aparte de entretenimiento. Porque bueno. Siempre alguno que otro. Seguimos cuentas de memes graciosos y tal. Pero si os queréis inspirar. Y que sea un buen rato. Pues creo que mejor consejo imposible. Amigos y amigas. Así que venga. Ánimo. Y arrancamos ya con el tip número uno. Uno que os he dado por activo y por pasivo. Pero es que en este vídeo tiene que estar necesariamente. Tanto corcho de inspiración. Es decir mood board. Hemos hablado del mood board muchas veces. Pero básicamente es un mural. Ya sea físico o virtual. Donde aúnéis todas las cosas que os inspiran. Para visualizar físicamente todo lo que os gusta. De qué se compone vuestro universo. Porque probablemente vuestro universo. Al igual que el mío. Es tan amplio y tan grande. Que aunarlo todo mentalmente. Así a bote pronto. A la hora de vestirte tal. Es muy difícil. Así que si lo tienes ahí para verlo mejor. Lo podéis hacer en formato físico. O sea pues lo hacéis literalmente. Hacéis un mural. Aquí en este canal la decoración. Siempre ha sido un mood board. Una forma de hacerlo pues. Infinita. Donde podéis poner pins a casco poro. Pues es con Pinterest. Y si se os ocurre en otras formas. Pues también. Hay gente también que en Instagram. Pues va guardando posts. O gente que se hace carpetas online. Con imágenes que encuentra en internet. Recortes de revistas. En fin. Lo que os dé la gana. Pero es que tenéis que visualizar realmente. Qué os inspira. Qué os gusta. A la hora de vestiros. Pues guardáis looks. A la hora de dibujar. Referencias de todo tipo de imágenes. Y a la hora de hacer un videoclip. Fotografías. Ambientes. En fin. Yo os voy a estar enseñando por aquí ejemplos. Para que quede más claro. Porque igual estamos hablando en términos así como muy oníricos. Y hay gente a la que le puede costar captarlo. Así que. Por aquí os lo dejo. Y algo de lo que no he hablado concretamente. En este espacio. De el mood board. El hacer tu corcho de inspiración. Lo importante que es. Yo tengo uno. Que se llama mi armario. En el que tengo pues todos esos outfits que me inspiran. Y en base a estos outfits. Yo luego me voy a mi armario. Y cojo prendas que se parezcan. E intento recrear esos outfits. Al final por narices. En vez de copiar un outfit. Lo que estás haciendo es llevarlo a tu terreno. Porque lo estás haciendo con tus propias prendas. Les puedes dar un girito. O sea. Y es que esto no es copiar. O sea. Todos aprendemos a base de. Inspirarnos de otras cosas. Coger cositas de aquí y de allá. E ir curando. Como si estuvieras en un museo. Y estuvieras haciendo una exposición. Pues lo mismo con tu armario. Yo creo que el principal objetivo en tu armario. Debería ser. Que un 80% fuese armario cápsula. Que tenemos un vídeo al respecto. Para quien quiera echarle un vistazo. Y 20%. Caprichitos. Cositas más concretas. Pues para ocasiones especiales. Pero que ese pequeño porcentaje. De cosas de capricho y tal. No sea el máximo. Porque probablemente tengas cosas en tu armario. Que no uses hace mil años. Y esencial también. Que esto es algo que. Llevo poniendo en práctica. Desde hace unos años. Es que. El pelo. O sea. Tener un corcho de pelos. Y otro de maquillajes. También me parece esencial. Porque es que no estamos hablando solamente de ropa. Muchas veces incluso. Podemos recrear un outfit. Y hay algo que no acaba ahí de calar. Pues los accesorios. El pelo y el maquillaje. Que son determinantes. Absolutamente determinantes. Chicos y chicas. En mi caso. También son determinantes los tatuajes. O sea. Yo me compro mucha ropa. En base a mis tatuajes. Pero esto ya. Obviamente. No va a afectar a todo el mundo. Segundo. Canales de YouTube. Creo que son una fuente. Excepcional. De inspiración. Es un campo que está en declive. Os lo digo por propia experiencia. Porque. Que mi canal de YouTube. Bueno. Sigue vivo a día de hoy. Pero desde luego. No tienes la visibilidad que tenías antes. La retención de audiencias. Sobre todo. Porque la gente está acostumbrada. A contenidos. Pues mucho más rápido. Más mascados. Y tal. Esta fue una de mis principales fuentes de inspiración. En todos los sentidos. Y en YouTube. Tenéis un universo tan amplio. En todos los aspectos de la vida. O sea. De verdad. Son. Por ahí. Hay joyitas. De verdad. Que os van a cambiar la forma de ver las cosas. Empezando por Bliss Foster y Fashion Roadman. Que esto ya lo he recomendado muchas veces. Pero ahora. Os voy a decir uno a uno. Todos los canales que a mí me inspiran. Y en qué sentido. Me encanta la gente genuina. Que sube contenido. De verdad. De corazón. O sea. Que sube lo que. Lo que se le viene a la cabeza. Además. Es que eso se nota y se percibe. No me gusta tanto. Pues ese contenido más comercial. Tan aesthetic. Sino gente que genuinamente. Está inspirando. Porque está siendo. Ella misma. Entonces. Me gustaría empezar. Con Laini Orzac. Es una niña lindísima. Tiene una voz súper agradable. Y juega muchísimo con. Las cuatro prendas que tiene. Combinarlas de mil maneras. Y hace vídeos. A casco porro. Con las cuatro prendas que tiene. O sea. Bueno. No tiene cuatro. Pero tiene. Prendas súper clave. Y además tiene un estilo bastante indefinido. O sea. Tiene prendas realmente. Que sacan totalmente. De la zona de confort. Al más pintado. Así que. Es interesante. Porque es arriesgada. Y te hace abrir la mente a ti. Y si ves a Laini. Pues poniéndose una falda rarísima. O un top extraño. O unos zapatos horrorosos. Y de repente se lo pone. Y dices. Ostras. Esto tiene potencial. Pues a ti te ayuda también. A abrir tu mente. Y apreciar quizá. Y apreciar quizá cosas que ya tienes. O reaprovechar otras. Pues que a lo mejor tiene tu madre. O tu tía. En fin. Así que para mí. Como soplo de ahí de fresco que es. Pa' dentro. Perdonad también que estos canales sean todos en inglés. Pero es que en hispanohablante no hay nada que me inspire tanto. Yo lo siento mucho. Pero es que. Lo tengo que confesar. El segundo canal que os traigo es. Nicolás Fairford. Muchos seguramente lo veréis por encima. Y diréis. Esto que es Claude. De verdad. Este tío. Mola un montón. Además. Parece un niño pijito. Así que. Hace contenido como de lujo. Y no es cierto. O sea. Si os veis todos sus vídeos. Le escucháis hablar. Lo que te enseña es a tener. Una vida con armonía. Sin gastar mucho. Y utilizando. Las cosas clave. Que harán que tu vida. Pues sea. Más agradable. Más placentera. Vive en Edimburgo. Y tiene un rollito. Pues muy inglés. A él le encanta. Pues el rollito de la hora del té. La vajilla bonita. Los cubiertitos. Cómo pongo la mesa. Cómo preparo la merienda para mis amigos. Y no sabéis. Lo que disfruto yo este contenido. Es que no os podéis hacer una idea. Me lo pongo antes de dormir. Y me da una paz interna. Siempre. O sea. Todo canal. Que a mí me haga sentir bien. Pa' dentro. Me da igual su estética. Aunque no coincidan nuestras estéticas. A mí me da igual. El Nicolás Fairford está en mi top youtubers. De verdad. Así que echadle un vistazo. Y además un día recomendó a una amiga suya. Que se llama Fiona Fines. Que tiene una tienda en Edimburgo. Y la señora pues de vez en cuando hace reels. Enseñando las cositas nuevas que le llegan a la tienda. ¿Son cosas caras? Sí. Pero es que no es en sí el artículo que te enseña. Sino lo que te transmite. Que te invita a utilizar cositas diferentes. Para que tu día a día sea precisamente más armonioso. Yo viendo a Nicolás Fairford agarro el coche y me voy a comprar un platito mono y una tacita mona. Para yo comer y desayunar todos los días. Pues con armonía. Y esto es una cosa que yo saco de mi madre. A mi madre le encantan las vajillitas. Las cositas bonitas así. Curiositas. Es como don gato. O sea a mi madre le encanta aunar cositas y se crea sus rinconcitos. ¿Vale? Entonces todo esto de crear armonía a tu alrededor y tal. Va muy de la mano de la filosofía de Nicolás Fairford. Así que ahí lo lleváis también de regalito. Creo que os va a cambiar mucho la visión que tenéis de las cosas. Tal y como me pasó a mí. Seguir a personas que tienen una visión genuina de las cosas y además profesional. Con el maquillaje pues el otro día ya os comenté que me encanta seguir a maquilladores o maquilladoras profesionales porque te dan tips súper útiles. Porque no está todo enfocado al producto de que me han enviado de NYX de no sé qué. O sea Lisa Eldridge de verdad es una joya. Me encanta porque gracias a ella hago compras conscientes. Sé maquillarme muchísimo mejor. Ha mejorado muchísimo mi piel. O sea de verdad en todos los sentidos. Así que de verdad gracias Lisa Eldridge. O sea me fascina esta mujer. Me encanta su acento. Los vídeos que hace. Y sí a lo mejor no es tan actual. Porque la mayoría de estos canales lo que les pasa es que no tienen como ese gancho. No están acordes a lo que se lleva ahora. Tal no es gente que esté tan en TikTok y tal. O sea es peña pues que te cuenta ahí su turra. Y a mí esto me encanta. Y creo que ahí de verdad está la inspiration real. Por otro lado tenemos a Maya Zayn. Que a mí me recuerda mucho a Lainey Orzak. Pero porque tiene una voz muy agradable. Y es muy interesante que haga entrevistas a estudiantes de moda. Creo que ella también estudia moda. Entonces todas estas entrevistas que hace son muy esclarecedoras. De cómo funcionan estas pequeñas mentes. Que en el futuro serán diseñadores o diseñadoras o gente trabajando en el mundo de la moda. Entonces no solamente ella como les ves a nivel estético. Sino sus opiniones. Por otro lado os traigo dos. Que yo metería en el mismo pack. Porque es análisis de moda. Pero además con un toque irónico, sarcástico. Mucho meme. Tanto frugal aesthetic. Como Karsten Kroening. Que gracias a ellos pues he sacado miles de ideas para un montón de vídeos que hago. Y además me da envidia sana de qué capacidad tienen para transmitir todas estas ideas. Y esa visión que tienen de la moda tan fresca. De verdad porque es que no se me ocurre otra palabra para definir esto. Son peña muy guay. Además que tienen un estilo brutal. Y no están con el show off todo el tiempo. O sea siempre es enfocado a reflexiones, etc. Entonces ambos de verdad os va a encantar. Y os vais a echar unas risas. Este canal VIP World mola mucho porque nos invita a romper nuestra zona de confort. Pero además con todas las de Lelali. Porque a esta tía le encanta experimentar con cosas que no tienen nada que ver con su estilo. Y eso es lo que me gusta. De verdad gente que agarra cosas que odian y las ponen en práctica. Yo lo haré ya una vez me mude que voy a tener mucho espacio para grabar. Voy a tener zonas así como más despejadas. Porque en esta casa es que literalmente no quepo. Grabarme outfits. O sea siempre hay algo por detrás. Siempre hay un armario, una puerta. Y una vez me mude pues voy a poder poner en práctica todas estas cositas. Quizá más contenido de reels, de outfits. Y bueno pues empezar a hacer estos experimentos. Así que VIP World también palasaca. En cuanto a decoration a mí esta mujer me cambió también la visión de las cosas. Paige Washell. De verdad no podéis dejar de consumir a esta mujer. O sea tiene una visión de las cosas en cuanto a decoración tan crítica. Tan práctica. Que te invita a primero a no gastar. Ya no emocionarte. Ya no venirte arriba con todas las cosas que te intentan encasquetar. Diríamos que te da una visión de la decoración, de los muebles y tal. Pues muchísimo más acorde a la vida real de las personas. Entonces tiene una serie de vídeos de verdad que son súper inspiradores. Y también Kendra Gaylord que también hace contenido pues enfocado al tema de decoración, estilo de vida, muebles, en fin. Me inspira mucho también este chaval James Leung que es un poquito pues más enfocado ya a outfits, tal, workwear. Todo enfocado también a los chicos. Odio decir enfocado a los chicos porque es que yo lo consumo genuinamente porque me pongo ropa, vamos a decir unisex. No de tío. Es que esta ropa sirve para todo el mundo. Así que también una buena recommendation que os lleváis para la saca y The Way We Were. Vídeos de esta mujer y me entra de todo. O sea, es un programa que descubrí hace muchos años de una tienda en Los Ángeles de ropa vintage. Tienen un archivo, chicos y chicas, que alquilan para cine, para ficción. Luego hay por ahí un vídeo en el que Edita Bontisba está atiendo. Os voy a dejar cositas en la cajita también para que lo veáis y os llenéis de inspiración. Porque no sabéis cómo es esta tienda, cómo es esta mujer, la dueña de esta tienda, cuando va a subastas, cómo toca los vestidos, cómo te habla de la moda. O sea, espero cumplir el sueño algún día de ir a esta tienda y comprarme algo, aunque sea pequeñito. Es el sueño de mi vida, os lo digo de verdad. Lo que me gusta de estos canales es que cuando los veo me devuelven la pasión por la moda, por la estética, por hacer vídeos tal. Y sin embargo, pues de repente irme a un centro comercial o ver cómo está el fast fashion o ver cómo está la moda mainstream tal, de verdad, me consume y me hace querer tirar la toalla. Pero todo este contenido me llena de fuerza. No podían faltar aquí también canales de costura. O sea, hay un montón, pero muchos. Pero nuestra queridísima Rachel Maxi, que tiene un estilo de vida y una estética así retro, la tía se propone unos proyectos de costura alucinantes. La tía es majísima, también pues mucho meme. Mi cara T-Wars también entra dentro de esta categoría, graciosísima, una edición brillante. Además, la tía tiene miles y miles y miles de visitas y yo que me alegro. Además, su estilo de vida, su forma de ver las cosas. Es una personalidad alucinante y me encantaría de verdad conocerla algún día. Sé que nunca va a ocurrir, pero oye, yo ahí lo suelto al universo. Lo Epsi hubo una época en la que me encantaba sobre todo para peinados retro y tal, ¿no? Para inspirarme, para hacerme peinaditos. Ahora está haciendo un contenido más enfocado a lifestyle porque, bueno, ha tenido un bebé y tal. Pero bueno, siempre desde un punto de vista sostenible. Si os dais cuenta, un poco la tónica general de todos estos canales es esta. Minimalistamente es el único canal hispanohablante que voy a recomendar aquí. De verdad ha sido mi gurú desde hace tantos años. Adri, no me pierdo ni un vídeo. O sea, escucho sus vídeos de principio a fin. Me da igual lo que suba. Y ahora por fin ha conseguido cumplir su sueño de vivir en una autocaravana con su marido. Y estoy deseando que suba contenido a tope porque es que me lo voy a beber, vamos, como agua bendita. Y por último, dos joyas aquí arqueológicas. Que son dos canales que empecé a seguir muy al principio de los tiempos. Además me pongo un poquito emotional porque es que de verdad son dos personas que han influido notablemente en cómo visualizo yo las redes sociales, cómo hago mi contenido. Y una es de Milk Club, que Sofía hace mil años que no hace vídeos y bueno, pues ahí está. Yo cuando sube algo me lo veo y revisito vídeos antiguos. Y por otro lado Sunbeams Yes, que ahora se dedica eminentemente a contenido simplemente de libros y tal. Pero de verdad, o sea, el estilo de Sunbeams Yes hace cuatro o cinco años era lo máximo. Siguiente punto del vídeo. Y lo he titulado ejercicios creativos. Y diréis, pero a ver, Clau, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Porque es que ya me estás descolocando. Como creo que dejamos de disfrazarnos cuando somos mayores, pues porque ya entras en la vida adulta y pa' qué, ¿no? Así como dejamos de jugar, pues dejamos de disfrazarnos. Y no entiendo por qué realmente. Muchas veces incluso vamos a salir por la puerta y nos ponemos algo y nos mola, pero pensamos que quizás un poco es trafalario y... Nah, esto no va a funcionar. Pero yo creo que hay que arriesgar, o sea, hay que dar del paso a ese puntillo pues un poquito más alocado de la vida. Y que nos la pele todo un poco. O sea, aquí en España la verdad es que todo, sobre todo aquí en Sevilla, o sea, es todo muy clásico y es difícil ver gente rompedora por la calle. Yo cuando vivía en Bristol, en Inglaterra, me acostumbré a que me la sudara todo bastante. Que de verdad allí, o sea, vas con un airechuga en la cabeza y la gente ni se gira a mirarte. Pues lo mismo. Tenemos que liberar ese pequeño bloqueo que tenemos, yo creo, ¿eh? En cuanto a arriesgar, en cuanto a ponernos cosas un poquito más fuera de lo común. No entiendo por qué lo hemos dejado de hacer, así que por favor a partir de ya empecemos a experimentar. El otro día lo hice con el look que os he enseñado antes, me puse un vestido con el pantalón debajo. Porque últimamente me inspira mucho este tipo de looks en Pinterest y tal, pero no lo había probado. Y lo hice y me encantó. Oye, sate tus ganas de crear y de arriesgar. Porque al igual que, por ejemplo, cuando pintas, pues hay ejercicios de fluidez creativa y te pones a dibujar cosas locas. Simplemente como para soltar la mano o soltar la creatividad. Pues creo que con la ropa ocurre lo mismo. No sé, dedicar una tarde, un ratito que tengas, pues a jugar con combinaciones raras en tu armario. Te puedes dedicar una tarde ahí, pues venga, voy a jugar a crear looks locos. Y seguramente muchas cosas te van a sorprender. Y en los vídeos que he hecho de vistiéndome con ropa del pueblo, no sabéis la de combinaciones que he descubierto yo, que estaban ahí agazapadas. Y el siguiente punto, no menos importante, limpieza de armario, limpieza de trapos, limpieza de todo. O sea, de vez en cuando de verdad hacer criba, volverte loco y dejar a un lado todas esas cosas que te están ocupando espacio. Y lo único que conseguimos es que sean ruido visual y que nos sacan de quicio. Y en un armario que parece un zulo ahí, que no ves nada, es que no tiene sentido. Mejor, como digo siempre, una prenda buena. Y que aproveches al máximo que 87 que no te pones nunca, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? Y esas limpiezas de armario también nos llevan al orden. Y el orden nos lleva también a ahorrarnos unas pelillas, ¿no creéis? Bueno, queridos, queridas, si os ocurren algunos tips más, por favor, decídmelo en comentarios. Y os quiero decir desde ya que el contenido que vais a ver próximamente va a ser un poco más relajado porque literalmente no voy a tener mucho tiempo de guiones densos hasta que me mude definitivamente. Así que, por fi, paciencia, pero yo os voy a seguir trayendo vídeos de todo tipo, todo lo posible para que no perdamos el ritmo. Si os ha gustado este contenido podéis apoyarlo a través de Patreon, Paypal para propinas. Y nos vemos muy pronto en la próxima entrega.